Dale mambo, échale 20 de gasolina Que voy con mis menores, me llevo a mi vecina La que es mayorcita y me prende las turbinas Nos fuimos a los locos, envueltos en adrenalina Ella es mi mami, la paso a buscar y nos vamos de party Matamos la botella y ella está pa' mí No quiere nada de gratis, se hace en la difícil Pero en la cama es fácil Yo soy menor que usted mamita y me da lo mismo Me encanta verte esos movimientos en un ritmo Mayor que yo no hay un ageísmo, egoísmo No quiero compartirte, lo dejo claro a sí mismo No me importa que usted sea mayor Tengo lo que quiere y se viene conmigo A ella no le importa que yo sea menor La pasamos bien, juntos prendemos la habitación Ella es mayor que yo y me siento fatal Ella es mi atracción, algo paranormal Y vive en unas calles y yo le voy a llegar En mi carrito a fuego, pa' llevarla a pasear En fuego, en fuego, ya quiere de lo bueno Yo soy su menorcito y para el cielo las elevo La beso por el cuello, bien loco nos ponemos Nunca había fumado y acotado lo prendemos Fumamos en el día y en la noche nos arropamos Con ella voy pa'l Grammy quemándome unos gramos Si el ritmo es una droga entonces la inhalamos Mandriles con mandriles y menores activados Hasta abajo, nos fuimos hasta abajo Como dijo Héctor, llenes redes a esa queba yo la majo En las pistas llenes ya todo lo encajo Nadie me toca a mí y en mi cuerpo no hay ni un tajo Dile que bailando te conocí Que te pegaste a mí y no me pude resistir Una mayor pa' mí y un menor pa' ti Vámonos por ahí que nos vamos a divertir Un perreque, nos fuimos al garete, el marete Prendiéndose un cuete, nos fuimos en cohetes Tomándonos un copete, ya no es la discopeque Ahora con Ayvron, OM, cobrando cheque Ella es mayor que yo y me siento fatal Ella es mi atracción, algo paranormal Y vive en unas calles y yo le voy a llegar En mi carrito a fuego, pa' llevarla a pasear En fuego, en fuego, ya quiere de lo bueno Yo soy su menorcito y para el cielo la elevo La beso por el cuello, bien loco nos ponemos Nunca había fumado y acotado lo prendemos Fue el hotel, mi número telefónico Hoy paso a buscarte pa' que nos escapemos Ya hermano, pues estaba la partida, hermano Estoy ahí blanco, hermano, de Geekho